Me quieres que te quede tu perna, quieres comerte miedos Me quieres que te quede tu perna, quieres comerte miedos Me quieres que te quede no quiero que me diga no quiero que me diga no quiero que me diga en el 25 en el calibre y más grande me quiero que te quede pero no quiero que me diga de qué pasado me conocí no quiero que te guste y me pide agua y me quiero que te quede pero no quiero que me diga no quiero que me diga tan réalista en cuanto yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.